Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de atipia celular. Voy a estar describiendo algunos de los cambios atípicos que se observan en las células, sin importar el tipo de neoplasia maligna del que estemos hablando. Son cambios que podemos ver en la gran mayoría de las neoplasias, indistintamente del órgano o del tipo de carcinoma o adenocarcinoma del que se esté tratando. Simplemente vamos a definir lo que son esos cambios atípicos en las células. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. Hablemos primero de la nucleomegalia. La nucleomegalia es el agrandamiento del núcleo, como allí lo vemos señalado, en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda tenemos células normales, células epiteliales planas, normales, con núcleos en su tamaño normal. Y en la imagen que tenemos a la derecha tenemos células planas también, células planas maduras. El mismo tipo celular que tenemos a la izquierda son las que están a la derecha, pero en esta oportunidad tienen nucleomegalia, es decir, tienen un agrandamiento de ese núcleo. Y si se dan cuenta es un agrandamiento bastante importante. El tamaño del núcleo es mucho más de lo que sería un núcleo normal. Eso es básicamente la nucleomegalia. La nucleomegalia la vamos a ver dentro de los cambios atípicos, aunque también la nucleomegalia se ve en los cambios reactivos. Y si no sabes identificar los cambios reactivos, abajo en la descripción te dejo un vídeo de cambios reactivos. Una vez que tenemos nucleomegalia, pues evidentemente vamos a tener pérdida de la relación núcleo-citoplasma. ¿Qué es la relación núcleo-citoplasma? Es esa relación que existe entre el espacio que ocupa el núcleo y la cantidad de citoplasma. Cuando tenemos nucleomegalia, pues obviamente ese núcleo va a ocupar mucho más volumen dentro de ese citoplasma, lo que me va a dar a mí el aspecto o lo que vamos a evidenciar como que si la célula tiene menos citoplasma. Pero no es que la célula tenga menos citoplasma, es que el núcleo ocupa más espacio dentro de la célula y da esa sensación como de que el citoplasma es más escaso, pero no es eso. Y de eso se llama la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Y allí lo evidenciamos, siempre la pérdida de relación núcleo-citoplasma va a ir acompañada de nucleomegalia. Es una cosa que no puede ir separada de la otra, porque evidentemente al tener un núcleo más grande ocupa más espacio dentro de la célula y por lo tanto se pierde esa relación entre el núcleo y el citoplasma. Siempre la imagen que tengamos a la derecha es la imagen que vamos a tener con los cambios que les iré mencionando. Y la imagen de la izquierda, pues células normales o que no presentan esos cambios para que ustedes tengan ese punto de comparación. Vamos ahora con lo que es la irregularidad de la envoltura nuclear o la de la membrana nuclear. Allí evidenciamos en ese núcleo, si nos damos cuenta, su envoltura nuclear es irregular. Esa irregular e irregularidad es un cambio que puede ser bastante sutil, pero cuando se presenta irregularidad siempre vamos a ver un núcleo que no es del todo redondeado y allí va a ir a unirse con otro cambio que es el pleomorfismo que estaremos hablando más adelante. La irregularidad de la envoltura nuclear se va viendo que es una envoltura, una membrana nuclear que no va a ser lisa sino que muestra identaciones, irregularidades y por eso el nombre. En la imagen de la izquierda tenemos núcleos redondos perfectos donde nosotros vemos que se mantiene esa morfología redondeada del núcleo. Recuerden que dependiendo el tipo de célula los núcleos pueden ser redondos u ovoides. En este caso pues tenemos células planas y las células planas tienen núcleos redondos que evidentemente pues aquí no es un núcleo del todo redondeado porque ya estamos evidenciando una membrana nuclear irregular. Y la irregularidad de la envoltura nuclear en el caso de las células epiteliales planas de las muestras cérvico vaginales forma parte de los cambios que generan el VPH pero también vamos a ver esa irregularidad en la envoltura nuclear en los procesos neoplásicos y en otros tipos de atipias y en otras neoplasias que podemos ver en otros órganos no necesariamente en muestras cérvico vaginales. La irregularidad de la envoltura nuclear siempre es un cambio importante y es y es por eso que nosotros tenemos que bajar un mayor aumento en el microscopio para detallar cómo es esa envoltura nuclear si realmente es lisa o si presenta irregularidad porque ya cuando comenzamos a ver irregularidad es una alerta porque estamos viendo que el núcleo no está conservando su morfología. Luego tenemos la hipercromacia. La hipercromacia es la hipertinción del núcleo. Es un núcleo que capta mucho más colorante que un núcleo normal. Entonces es un núcleo que se tiñe mucho más y aquí lo evidenciamos en la imagen de la derecha. Un núcleo que es mucho más oscuro, mucho más denso, que capta mucho más hematoxilina y nos da ese aspecto de un núcleo bien oscuro, bien denso. En condiciones normales las células por lo general van a teñir su núcleo. Si bien lo van a teñir con la hematoxilina no va a captar tanto colorante. Entonces allí por eso la importancia de tener una buena tinción, de llevar unos tiempos adecuados en lo que es la tinción para evitar la hipertinción de las muestras. Porque si tenemos muestras hiperteñidas va a ser difícil identificar cuál es una verdadera hipercromacia. Por eso es muy importante el control de calidad en lo que son las tinciones. En la imagen de la izquierda vemos núcleos también de células planas que están teñidos, que los podemos distinguir pero no muestran esa hipertinción. La hipercromacia puede ser variable, puede ser, hablamos de hipercromacia leve cuando vemos que capta cierta cantidad de colorante y que lo vemos mucho más oscuro que un núcleo normal pero no tan denso como el que tenemos allí. Allí en la imagen tenemos una hipercromacia bastante severa, un núcleo que es bien bien oscuro. Antes de continuar me gustaría invitarte a seguir o a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com y conocer los cursos y diplomados que tenemos disponibles y podrás aprender mucho más del mundo de la citología. Continuamos con el pleomorfismo. El pleomorfismo es la variación en la morfología, son formas variables. Vamos a tener pleomorfismo desde el punto de vista celular cuando una célula que ya sabemos que en condiciones normales, por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de células planas. Entonces las células planas son células poligonales y son células maduras y si son células inmaduras pues van a ser células redondeadas. Esa es su morfología. Pero cuando vemos que la célula cambia de forma, que ya comienza a tomar otras morfologías distintas a la normal, hablamos de un pleomorfismo celular y también vamos a tener pleomorfismo nuclear. Es decir, esa misma variación en la morfología pero a nivel del núcleo. En este caso tenemos un pleomorfismo a nivel del núcleo. Si nos tenemos cuenta, este es un núcleo que no es redondeado y como les mencionaba hace un rato, la irregularidad de la envoltura nuclear siempre va a acompañar al pleomorfismo. Obviamente no puede existir pleomorfismo nuclear si no hay irregularidad de la envoltura nuclear. Entonces son dos cambios que siempre van a ir de la mano. Aquí evidenciamos que ese núcleo que está ahí encerrado en la imagen, pero de hecho las otras células que están allí también presentan cierto grado de pleomorfismo nuclear, vemos que ese núcleo es bastante irregular, es un núcleo que para nada es redondeado, así que cambia su morfología normal de ser redondeado a convertirse en cualquier forma. Ya no hay una forma definida sino es pleomórfico y ahí hablamos de pleomorfismo nuclear. Pleomorfismo celular es como les mencionaba, la variabilidad en la morfología de las células. En este caso tenemos un ejemplo de lo que son muestras tiroideas. En la imagen de la izquierda tenemos células foliculares normales de una punción de tiroides que son células que tienden a ser redondeadas de un núcleo central y en la imagen de la derecha tenemos células pleomórficas de un tumor anaplásico de tiroides. Los tumores anaplásicos de tiroides se caracterizan por un pleomorfismo celular y nuclear. Por aquí vamos a enfocarnos en el pleomorfismo celular, vemos que las células tienen morfologías variadas, hay unas células que se ven un poco alargadas, otras que se ven un poco poligonales, quizás otras un poco más redondeadas, hay una variabilidad en la morfología de esas células y a eso es lo que llamamos entonces pleomorfismo celular. Dependiendo de los tumores que estemos identificando y del tipo de órgano o de muestra citológica que estemos viendo, pues se va a observar pleomorfismo nuclear o no. Cuando las células son todas de la misma morfología, cuando hablamos de neoplasias malignas y todas las células se ven iguales entre ellas en morfología, hablamos de monomorfismo. Monomorfismo es que todas las células son morfológicamente iguales, se parecen unas con otras desde el punto de vista de la morfología de su forma. Luego tenemos la binucleación. La binucleación, como su nombre lo indica, pues es la presencia de dos núcleos y junto con la binucleación también podemos definir la multinucleación. Cuando ya comenzamos a ver más de dos núcleos en una célula, pues hablamos de una célula multinucleada. La binucleación, si bien puede ser un cambio atípico, también se puede llegar a ver binucleación en los cambios reactivos. Entonces la binucleación no siempre va a ser necesariamente algo atípico. Además que hay células que de por sí en condiciones normales suelen presentar múltiples núcleos, como por ejemplo las células superficiales del urotelio, de la vejiga. Esas son células que suelen ser multinucleadas. Pero cuando una célula sabemos que presenta un solo núcleo, como en el caso del ejemplo que tenemos aquí, que son células planas, ya cuando veamos que tienen dos núcleos, esto ya me está indicando que algo sucede. En este caso en particular, pues lo que tenemos allí en la imagen de la derecha son cambios coilosíticos, binucleaciones, productos de un BPH. Cuando veamos binucleación es muy importante evaluar las otras características del núcleo, como las que hemos ido mencionando, la irregularidad de la envoltura nuclear, el aspecto de la cromatina, que lo vamos a mencionar a continuación. Eso siempre es importante para saber si esa binucleación es únicamente reactiva o si hay algo más en esa célula. Hago una pausa para que no olvides darle like a este video. Continuamos. La cromatina en grumos gruesos. La cromatina en grumos gruesos es cuando vemos ese material cromatínico, que es ese ADN de la célula, que está grumoso, que también se le describe de esa manera, donde ya no va a tener ese aspecto homogéneo, sino que vemos grumos dentro del núcleo. Vemos grumos gruesos como lo que vamos evidenciando en ese núcleo que está allí, que si se dan cuenta hay unas zonas que se ven mucho más violetas que el resto del núcleo. Eso es lo que llamamos grumos gruesos de cromatina. Y esto siempre va a ser indicativo de una atipia, porque la cromatina en condiciones normales va a ser uniforme, como en la imagen que tenemos en la izquierda. La imagen que tenemos en la izquierda ahí, ciertamente tenemos hipercromacia, pero si nos damos cuenta es una cromatina homogénea. Entonces aquí les traigo justamente una hipercromacia para que comparen, porque no es lo mismo hipercromacia que cromatina en grumos gruesos. Cromatina en grumos gruesos vamos a ver zonas del núcleo que están más pálidas y zonas que están más oscuras, tal como lo indica la definición grumos de cromatina. Y eso es un cambio atípico, la cromatina en condiciones normales siempre debe ser homogénea o debe ser fina, nunca así de gruesa como la vemos en ese núcleo. Una cromatina fina granular, eso es una cromatina normal. O una cromatina que sea homogénea, un núcleo que sea bastante pálido, es un núcleo típico, un núcleo normal. Luego tenemos los macronucleolos. Los macronucleolos son núcleolos de gran tamaño y allí como lo vemos señalado en la imagen de la derecha, un núcleolo que es prominente, que es grande. A diferencia de lo que tenemos en la izquierda que es lo que se conoce como un núcleo inconspicuo o un núcleo pequeño. Los núcleos pequeños o inconspicuos pueden estar presentes en células normales o en células que estén reactivas, pero un macronucleolos va a estar presente en un proceso neoplásico. Ya la presencia de nucleolos de ese tamaño que llamamos macronucleolos o nucleolos prominentes son indicativos de atipia celular. Y por último les quiero dejar una imagen de ejercicio. Aquí esta es una imagen de un proceso tumoral y me gustaría que ustedes hagan el ejercicio de identificar qué tipos de cambios presentan esas células. Todos los cambios que ustedes logran identificar los pueden dejar en los comentarios y allí les voy diciendo si estuvo bien o si o si no. ¿Qué cambios observan en esta célula? Esto es como un ejercicio de autoevaluación a ver si lograron entender lo que se explicó en este vídeo. Por supuesto no olviden darle like, comentar y compartir y cuéntanos qué otros vídeos te gustaría que hiciéramos en nuestro canal. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!